Hola a todos y bienvenidos al módulo 6 del curso de Toon Boom Harmony 20. En este vídeo vamos a ver cómo hago el borrador de una animación, en este caso una animación estática en la cual simplemente se va a animar el turbante del personaje y después del borrador vamos a pasar a hacer el cleanup. Aquí básicamente estoy pintando en la primera capa con un pincel bastante gordo con la herramienta de lápiz, haciendo unos bocetos y trazos bastante genéricos para después añadir una nueva capa en esta, bajar la opacidad y así poder agregar todos los detalles y pasar al limpio la animación. Aquí con la herramienta de selección con el cursor negro podemos seleccionar un trozo de el dibujo y acomodarlo en la posición que queramos, además de girarlo o manipular el tamaño. Una vez que estoy contento cómo ha quedado el borrador, voy a crear una nueva capa de dibujo para hacer el cleanup. Le vamos a cambiar el nombre, le ponemos borrador y en la de arriba también vamos a ponerle clean. Y entonces en la capa de abajo, en la del borrador, lo que voy a hacer es bajarle la opacidad para poder cargarla y que no me moleste y de esta forma poder pasarla limpio en la capa de arriba con todos los detalles. Para pasarlo limpio lo que sí que voy a hacer es bajar un poco el tamaño del pincel, en este caso, perdón, de la herramienta lápiz y empezamos a pasar a limpio el dibujo. Si os dais cuenta, no paro de utilizar la herramienta de cortar, que es la tecla T, para pasarla por encima. Es súper útil cuando estás pasando a limpio y haces los trazos naturales. Perfecto, vamos a ver ahora cómo queda ocultando la capa de borrador y vemos el dibujo limpio para agregar los pocos detalles que queramos. Y ahora pasaríamos a añadir las sombras, la línea de color rojo, para en el siguiente vídeo poder ver cómo lo pintamos. Aquí veo que falta algún detalle por acabar en el reloj, por ejemplo, acabamos de perfilar todo lo que quede. Y ahora sí, seleccionamos nuestro color rojo y empezamos a delinear la parte de las sombras. En este caso, simplemente voy a utilizar dos colores para que sea más sencillo, ya que además esta es una animación que voy a utilizar en un vídeo mío personal. Y estoy haciendo todas las secuencias de esta forma, no con este estilo. ¡Gracias! Bien, ahora que hemos acabado el borrador, que nos ha gustado cómo ha quedado, hemos pasado a limpio el dibujo y también hemos marcado dónde van a ir cada una de las sombras, nos vamos a ver en el siguiente vídeo donde vamos a empezar a pintar este personaje y vamos a animar el turbante. ¡Hasta ahora!